¡Vale, teolo, mi liberación! ¡Van a los ganas! ¡Porque a ser un destino! ¡Porque a ser un carajo! ¡Me conocí bailando por el arco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La marca se haquistrado! ¡Hecho en Bolivia! ¡Ozón! ¡Para los ganadores! ¡Los triunfadores! ¡La liberación! ¡Fanáticos! ¡Sí, señor! En su gestión 2019 ¡Cinco estrellas de oro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y llevo los colores Los colores del amor Azul y amarillo Lo llevo en el corazón Y llevo los colores Los colores del amor Azul y amarillo Lo llevo en el corazón La morenada más poderosa ¡Fanáticos! ¡Fanáticos! ¡Hablemos claro por favor! ¡16 de julio lo mejor! ¡La morenada más poderosa! ¡Fanáticos! 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 ¡Hablemos claro por favor! ¡16 de julio lo mejor! Esa china palomita Yo le doy un palomar Que se venga y bailemos Que en la noche le voy a dar más Esa cholita palomita Yo le doy un palomar Que se venga y bailemos Que en la noche le voy a dar más Un saludo Un saludo A la Junta de Pasantes Gestión 2019 Él son Tone Y Sosa Esperanza Quispe de Tone Volverto Mamani Justina Samos de Mamani Moisés Usnaio Y Margarita Mamani de Usnaio Marco Antonio Condori Y Delicia Cauna de Condori Santos Bautista Y Amalia Flores de Bautista Porque estamos en la gestión 2019 Cinco Estrellas Cinco Estrellas Cinco Estrellas Cinco Estrellas Esa China Palomita Yo le doy un palomar Que se venga y bailemos Que en la noche le voy a dar más Esa cholita palomita Yo le doy un palomar Que se venga y bailemos Que en la noche le voy a dar más Porque bailamos Con fe y devoción Por ti Mi mamita Mi virgencita del padre Porque somos Y seremos Siempre los ganadores Liberación Fanático Sí señor Cr quality Amano Am 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 Am